Amado Señor, te alabo y te glorifico. Al despertar la aurora, levanto mi corazón hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gracias, Señor, por la aurora. Gracias por el nuevo día. Gracias por la Eucaristía. Gracias por Nuestra Señora. Y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias por el don divino de tu paz y de tu amor. La alegría y el dolor al compartir tu camino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Oremos todos con el Salmo 130. Antífona El que se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Esperé Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Salmo 131 Antífona Dios mío, con sincero corazón, te lo ofrezco todo. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Efrata, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de galas, que tus fieles pistoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos a mí. Dios mío, con sincero corazón te lo ofrezco todo. El Señor juró a David una promesa, su reinado permanecerá eternamente. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones. A los pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala. Y sus fieles aclamarán convitores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ingonia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor juró a David una promesa. Su reino permanecerá siempre. Venid a ver las obras del Señor. Las maravillas que hacen la tierra. Lectura de la Patrística. La preminencia de la caridad. Beato Isat. ¿Por qué, hermanos, nos preocupamos tampoco de nuestra mutua salvación y no procuramos ayudarnos unos a otros que es más urgencia tenemos en prestarnos auxilio? Llevando mutuamente nuestras cargas con espíritu de fraternidad. Así, nos exhorta el apóstol, diciendo, Arrimad todo el hombro a las cargas de los otros, que con eso cumpliréis la ley de Cristo. Y en otro lugar, sobrellevaos mutuamente con amor. Cuando observo en mi hermano alguna deficiencia incorregible, consecuencia de alguna necesidad o de alguna enfermedad física o mora, ¿Por qué no lo consuelo de buen grado tal como está escrito? ¿Por qué no lo consuelo de buen grado tal como está escrito? ¿Que es paciente para soportarlo todo? ¿Que es benigna en el amor? Tal es ciertamente la ley de Cristo, que, en su pasión, soportó nuestros sufrimientos y por su misericordia aguantó nuestros dolores, amando a aquellos que por quienes sufría, sufriendo por aquellos por quienes amaba. Por el contrario, el que hostiliza a su hermano que está en dificultades, el que le pone acechanzas en su debilidad, sea cual fuera esta debilidad, se somete a la ley del diablo y la cumple. Seamos, pues, compasivos, caritativos con nuestros hermanos. Soportemos sus debilidades, tratemos de hacer desaparecer sus vicios. Cualquier género de vida, cualquiera que sean sus prácticas o su porte exterior, mientras busquemos sinceramente el amor de Dios y el amor del prójimo por Dios, seremos agradables a Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Toda la ley se concentra en esta frase. Que nos amemos unos a otros. Oremos, vela Señor con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que sólo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te deseo un bonito día. Y recuerda que Dios te ama.